Y esperen antes de comenzar con este video quiero mostrarles la camisita fachita del mundo mundial La mas pro del mundo y porque estoy dando esta noticia porque el dia de hoy tenemos envios Atentos a 0 pesos totalmente gratis por todo el mes de septiembre porque ya nos quedan muy pocas camisas Entonces ya quiero que se vendan todas, quiero que se acaben y todos ustedes tengan una Así que ahora mismo ve adquiere tu camisa simplemente tienes que pagar el precio de la camiseta Y envio totalmente gratis, sin mas que decir envios a todo México gratuitos Comenzamos con el video Esperen que es eso que se escucha, que es eso que se escucha, no mi carro Oh esperen es mi carro, corre fracking creo que se lo esta robando Esperen un timbre, quien esta hablando a la puerta, a ver vamos a ver que esta pasando aqui Que esta pasando aqui, a ver vamos a ver Eh señor, que hace usted, aqui en mi casa Hola Eh ok, me acabo de dar algo el tipo Ok, como que mi carro ha sido robado y que si lo quiero recuperar lo busque en esas tres locaciones ¿Quién se atrevió a robar el auto de Frankie? Dígame a quien fue Fuiste tu, dimelo, dimelo Como se atreven a robar mi carro, ok, este auto tiene como tierra Hmm, lodo Entonces mi carro podría estar en algún lugar como relacionado a eso Tenemos tres, oh, que onda Tenemos tres fotos Y dos se parecen, eh Oh, otro por aquí What, me tenían rodeado en mi casa Me iban a hacer algo, oh, oh No manches, no manches, no manches Les voy a destruir su autito A ver vamos Pum Ostras, vamos Pedrín Hasta la vista baby Oh, oh, oh Ahí esta perfecto, yo me voy de aqui Agarro mi moto, ok, perfecto Y subo a esta montaña antes de que llegue la policia Claro Adios Policia Me fugo de aqui hermanos Me fugo de aqui No sube Y bueno, como pudimos ver Tres locaciones En esa hoja de papel Y dos coinciden con el lodo La tierra que traia el auto Entonces descartamos la ubicacion en la ciudad Que obviamente esa no es Porque el auto para nada se identificaba con esa zona Ahorita vamos a ir a las otras dos zonas A ver si de pura casualidad En una de esas A la primera obtenemos nuestro vehiculo Oh, 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 oh ¿Vieron eso? Pasé super bien Oigan, y aparte A mi me sigue la policia Cuando se robaron mi auto Porque la policia no lo sigue yo Eso siempre pasa Siempre pasa eso, ¿no? Nunca ayudan al bueno Ahora vamos en camino A la locacion Número uno Que vimos en las fotos Y a ver si de pura casualidad Le atinamos Y obtenemos nuestro vehiculo Y bueno, según yo La locacion numero uno De tipo terracería Estaba justamente por aqui Ajá, justamente aqui es el lugar Si, coincide con el telefono Eh, coincide con el telefono Pero Yo no veo Nada Ok, voy a guardar mi telefono ya O tal vez Esta por la parte De aqui abajo Vamos a ver Hay que ir con cuidado Podemos encontrarnos cualquier cosa No Negativo hermanos Negativo No hay nada ahi Creo Que tendre que ir A la locacion numero dos De tipo terracería Para ver si de pura casualidad Ahi se encuentra Mi vehiculo Mi pobre vehiculo Que fue robado Por alguien Oh, un bocho Ok, no Bueno, si voy a cambiarlo Voy a cambiarlo por el bocho Para poderme lanzar ¿Quién dejó su bocho aqui solo? Ni modo Es mio Bro No Ah, ah Listo Ya andamos Acá abajito Vean nada mas Como ha cambiado GTA 5 Esto se ve increible Eh La puesta de sol Justamente por ahi Pero Nada me hara mas feliz Que encontrar mi vehiculo Y acabar con esos tipos Que me lo robaron Y al parecer Cuando estaban en mi casa Usaban un traje tipo militar Un traje Para ser exactos De los Mediweater Entonces no saben La que les espera Voy a acabar con todos ellos Saco mi teléfono Listo A ver Oh Que onda ¿Rumbe? Que onda Ok, ok Me dice que Unas casas de campaña Yo creo haber visto eso Hace poco En el video De Siren Head Que les dejo El link en la descripcion Por si no lo han visto Que por ahi Consigui el auto Y recuerdo perfectamente Que tambien por ahi Vi unas casas de campaña Tal vez ahi se estan Quedando los tipos Ahora Voy a cambiar de auto Justamente por esta moto Para irme super rapido Perfecto Aqui esta Listo Creo que si sube Creo que si sube bro Esta re buenisima esta moto Ostras Ostras pedrino Ostras pedrino Ostras Oh 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 Hola 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 Que paso ahi Eder Que paso hermano La magia amigos La magia Creo que cada vez Me estoy acercando mas A ver Voy a sacar el telefono Ahi esta Perfecto A ver Casas de campaña Según yo Podria ser por aca arriba A ver Es que me recuerda A esa locacion No estoy seguro No estoy seguro No estoy seguro Vamos a ver un poco mas Para aca A ver si estoy en lo correcto Es muy dificil Encontrar algo En un lugar Que ni siquiera sabes Exactamente donde es Debido a tantos arboles Guardo mi chifo Perfecto Vamonos Es justamente ahi Ahi esta mi auto Amigos Amigos Hey Por que me ponen policia Por que me ponen patrullas Amigo Pero que si solamente Vengo a recuperar mi auto No voy a dejar que ninguno Sobreviva Por haber Tomado El auto Del tito Frankin A ver Vamos a ver por aqui Boom A ver A ver Boom Si me gusta hermano Si me gusta No se tuvieron que haber metido Con el quitisimo Frankin Ahora es momento De recuperar el auto Antes de que venga la policia Recuerden No tengo vida infinita Asi que me tengo que cuidar No manches Vamos Vamos Frankin No manches Un dia Esto ya no lo voy a contar Eh Ok Ok Tienen un hidrago Osea Que nivel Que nivel hermano Se esta quemando Apaguenlo Pero no Yo no lo apagaré Porque me robo mi auto Ya pues Ya hermano Me tranquilizo Se esta incendiando todo Vean las camionetas Que tienen Por aqui Tenian Otra casita de campaña Ahi viene la poli Voy a agarrar mi auto Super rapido Tenian un Cessna aqui Será que podre A ver A ver Esperen un momento Será que podre manejar esto Será que desde aqui Lo despegaban Esperen un segundo eh Esto lo tengo que probar Ahora mismo Si no No me llamo Edgar Sin Torre control Aquí Edgar Sin A punto de sobrevolar La zona Cambio Cambio Repito Repito Edgar Sin Vuela 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 Jerónimo No manches Si se puede What Doy clases Los viernes A las 3 No A las 3 AM Adios baby Eh Donde esta mi auto Perfecto Ya llegue Ya llegue Hombre Es que Como se les ocurre Meterse con el Titisimo Frankie No Ahora si me lo llevo Como nuevo Mi autito Vean eso eh Super ultra mega resistente En serio otra vez La policia Por el avion eh Por el avion Pero bueno Voy con cuidadito por aqui Lo voy a llevar hasta mi casa Como estas pequeño Que te hicieron A ver No le robaron el stereo No Ahí sigue el stereo Perfecto Eh Que le hace falta Un ring No También hay bien Los rines Perfectisimo Bien 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 Yo no se para que lo querían Tal vez simplemente Llamar mi atencion Pero Bueno No se metan con el Titisimo Frankie Vean Aquí era la casa de Saring Head Que entren en esta casa Amigos Porque Dicen que pasan Cosas muy raras Bueno Yo voy directamente A mi casa Antes de hacer una cosa Que es justamente Arreglarlo Para que quede Fresquecito Y ahora si lo voy Oh blindaje hermano Y le voy a poner Eh Luces Vamos eh Vamos hermano Y lo voy a pintar De una vez De un color Super ultra mega Padrisimo eh Ahí esta Ahí esta eh Como nuevo bro Como nuevo Quemando llantas Si que me cae